qué tal gente vamos a dar inicio a la clase de nucleótidos voy a apagar la cámara para optimizar el internet y voy a empezar a compartir la pantalla muy bueno entonces hoy vamos a empezar con este nuevo tipo de macromoléculas que son los nucleótidos los nucleótidos representan unas funciones muy importantes en las diferentes moléculas en las que participan durante la clase vamos a ir viendo las diferentes posibilidades en las que pueden participar los nucleótidos y la manera tan diferente que puede hacer en cada una de sus funciones pero para hacerles una pequeña introducción los ácidos nucleicos están compuestos por nucleótidos la famosa molécula energética de energía o la moneda energética el atp adenosine trifosfato es un nucleótido algunas coenzimas y cofactores están compuestas por nucleótidos algunas vitaminas algunos fármacos es decir tenemos un número importante de moléculas constituidas o que hacen parte de ellas los nucleótidos los nucleótidos son conocidos como ácidos nucleicos su nombre básicamente se deriva de su caracterización bioquímica ahorita vemos por qué ha sido inicialmente cierto como estos cuando cuando se encontraron los primeros factores que se pasaban de una generación a otra entonces no se sabía cuando eso que había nucleótidos ni dna pero sabían que tenían que ver con una parte que era la nucleína cierto ese dna descubierto por el profesor nisha lo llamó como nucleína pero no se sabía exactamente cómo era su composición más tarde se encontró pues que una de las composiciones que tenía era el ácido fosfórico entonces por eso se llaman ácidos nucleicos bien los ácidos nucleicos hicieron o llegaron a tener una relevancia muy importante después de su descubrimiento en 1953 esto fue cuando apareció publicado donde a raíz de una serie de experimentos todos sabemos que watson y crick lo escribieron pero realmente fueron muchos investigadores que hicieron diferentes experimentos incluso por ejemplo paulín el de las proteínas el casi que encuentra la estructura el problema era que con los cálculos que les estaba haciendo matemáticos y químico le daba una les daba le daban una estructura de tres cadenas igualmente watson creed y watson y watson y watson pues tenían la idea pero sin los experimentos que le hubieran robado a rosalín franklin quien fue la que realmente hizo los experimentos de clis cristalografía que pudieron determinar la estructura estructura exacta para dar como resultado la doble hélice cabe decir que rossalín franklin se murió y nunca fue reconocida su trabajo solo entonces hay a partir de eso los ácidos nucleicos pues se dispara como toda una toda toda una era de la biología molecular basada en ácidos nucleicos que actualmente está hasta nuestra época pero hoy en día ya en el 2023 ya se ha atenuado un poco eso donde en la década de los 60 70 en los 90 cierto lo más importante eran los ácidos nucleicos o mejor dicho el material genético ya sabemos ahora que la interacción como acá se vio en otras clases el tema de las proteínas cierto bueno hoy vamos a conocer entonces esta molécula que están watson y crick cierto que fueron quienes este es el famoso que está en el museo de londres hecho con soportes universales de laboratorio donde hicieron la estructura que les dio el premio nobel bueno vamos a empezar a conocer cómo está compuesto un núcleo primero primero vamos a ir entrando los nombres y luego nos vamos a entrar hacia la parte estructural química de cada uno de estos componentes entonces un nucleótido está compuesto por un fosfato y un nucleócido o porque esto lo pregunto en el examen un nucleótido es un fosfato y un nucleócido ahora que es el nucleócido el nucleócido es un azúcar un carbohidrato más la base nitrogenada fíjense que nucleótido y nucleócido no son sinónimo no son lo mismo vamos entonces a mirar este es el nucleótido completo este es el fosfato cierto aquí tenemos la base nitrogenada y aquí tenemos el azúcar o carbohidrato que es una rígosa es una ventosa vamos a ir entonces viendo cada uno de ellos entonces resulta que nosotros estamos viendo aquí que en este fosfato hay tres fosfatos entonces esos fosfatos se van a unir por un enlace fosfó ester fosfó ester fosfó ester entonces recordemos que la unión de un ácido ácido fosfórico y un alcohol hace un éster entonces cuando se unen estos dos cierto que es un bifosfato y le unimos otro fosfato cierto por esa razón vamos a tener un tri fosfato uno dos tres fosfatos entonces los enlaces que corresponden a estos enlaces que están en ese trifosfato son el fosfo anídrido fosfo anídrido que está aquí y aquí se da en la el enlace fosfó ester que se va a unir al nucleótido correcto bien vamos a mirar ahora cómo es el azúcar el azúcar entonces es un carbohidrato aquí lo vemos en su forma lineal y cuando se cicla este es un un carbohidrato de cinco carbones aquí lo vemos uno dos tres cuatro cinco y entonces este esta ribosa se va a ciclar cierto se convierte en forma cíclica y entonces tenemos la ribosa la ribosa es una de ribosa correcto no voy a entrar en el detalle ya habíamos visto en carbohidratos cierto la nomenclatura que nos explicó el profesor burgos cierto esta nomenclatura porque le ponemos la de cierto y porque le ponemos el beta cierto con respecto a los h pero no va a entrar en ese detalle bueno entonces esa ribosa o también se conoce como río furanosa es una pentosa que recordemos que nosotros tenemos una una vida de producción de esas de esa pentosa de esa ribosa nosotros vamos a obtener la ribosa a partir de la vía de las pentosas ahí se van a producir un sinnúmero de monos acarios y entre ellos está la ribosa de hecho es una de las funciones más importante de la vida de las pentosas aquí tenemos que hacer un análisis muy importante en estas dos ribosas que vemos acá porque ese detalle es lo que va a diferenciar los dos ácidos nucleicos de los que seguidamente hablar que es el rna o sea el ácido ribonucleico y el adn ácido desoxirribonucleico habíamos visto entonces que en la nomenclatura que entonces cada carbón lo vamos a nombrar así este es el carbono uno dos tres cuatro cuatro el cuatro y uno se ciclan y el cinco que hacia el estéreo que también es muy importante para la formación de polímeros de nucleótidos bien entonces resulta que dependiendo como tengamos este o h en la posición dos vamos entonces a tener una batería que de enzimas que tenemos o una ribosa que es como cuando se cicla y está el o h o vamos a tener una desoxirribosa que en la posición dos vamos a no vamos a tener un o h sino un h y eso es muy importante porque resulta que la batería que de enzimas que tenemos para hacer toda la parte de duplicación, de traducción. Es decir, el reconocimiento de un nucleótido de RNA, un nucleótido de DNA, parte de eso es lo que se contenga en este carbono 2, sea el H o OH. Lo pregunto en el examen. Muy bien, vamos a dar inicio ahora a entender cómo son las bases nitrogenadas. Vuelvo y repito, recuerden que un nucleótido está formado por el fosfato más el nucleócido y el nucleócido tiene la base nitrogenada más la ribosa o el azúcar. Entonces, las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos son las bases pirimídicas y las bases púricas. Vamos a empezar con las bases pirimídicas. Las bases pirimídicas entonces se llaman así porque tienen un núcleo de pirimidina, que lo vemos acá. Para nosotros poder entender cómo se va armando y cómo se va uniendo entre nucleótido y nucleótido y cómo una cadena de nucleótido se une o una hebra de nucleótido se une con otra, es muy importante tener en cuenta la nomenclatura y la posición de los residuos que expongan las bases nitrogenadas. Existen varios sistemas, el de la IUPAC, el de la IV, hay muchas formas, ¿cierto? La que más utilizamos es como la de la IUPAC o esta que es de la IV, ¿cierto? Entonces, en las pirimidinas, ¿cierto? Recordemos que las pirimidinas entonces van a estar compuestas, esto representa un nitrógeno, carbono, nitrógeno, carbono, carbono, carbono. Entonces, recordemos que esos nitrógenos o carbonos, dependiendo el residuo que tengan, como lo vemos acá, va entonces a darnos las diferentes bases nitrogenadas. Entonces, para nosotros poderle asignar el nombre químico desde la nomenclatura en las bases pirimidicas, entonces vamos a ir en el sentido de las manillas del reloj, empezando en el nitrógeno de las seis de la tarde o de abajo, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con este. En este nitrógeno vamos a ver que en el carbono 2 tiene un grupo ceto, en el carbono 4 tiene un grupo amino. Entonces, esta que es la citocina se llama la 2-oxo-4-aminopirimidina o por la IUPAC 2-ceto-4-aminopirimidina. Es decir, estos son exactamente los mismos nombres. Es muy importante ver que aquí tenemos la terminación INA de la base nitrogenada. Fíjense ustedes, vamos a ver el otro nucleótido, tenemos la timina. La timina entonces va a tener en la posición 2 va a tener un grupo ceto, en la posición 4 va a tener otro grupo ceto, y en la posición 5 tiene un metil. Entonces, ¿cómo se llama? Por la IV que es la que estamos acá, entonces es 2-4-di, porque son 2, oxo, ¿cierto? Y en la posición 5 hay un metil, 5-metilpirimidina. Por la IUPAC sería 2, 4-diseto-5-metilpirimidina. Pero es exactamente lo mismo. También hay otros tipos de nomenclaturas que solo, por ejemplo, utiliza el 5-metiluracil. Bueno, eh, perdón, 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 me equivoqué, perdón, perdón, perdón. Esto es muy importante porque fíjese que el uracilo y la timina son exactamente iguales. La única diferencia es que en el carbono 5, ¿cierto? No tiene este grupo metil, ¿cierto? Este es el 5-metiluracilo. También lo conocemos así. Y entonces, por la IV sería el 2, 4-di, oxi, pirimidina. Y por la IUPAC sería el 2, 4-diseto-pirimidina. Bien. Bueno. Entonces, ¿y por qué les menciono estos dos? ¿Y por qué recomiendo yo que actualmente entre las macromoléculas que les presten ustedes bastante atención a la parte estructural? Porque como estamos en esta era molecular donde ustedes como médicos van a estar leyendo e interpretando resultados moleculares, sin más si se convierten en genetistas médicos, venimos, vamos, estamos haciendo o empezando lo que es la medicina de precisión y la medicina personalizada, en la farmacogenómica, por ejemplo, ¿cierto? En el futuro ustedes muy seguramente para poder mandar un medicamento necesitan ese perfil farmacogenómico. Entonces, por eso va a ser muy importante. En la mayoría, lo que pasa es que depende el tipo de profesional que lo utilice, ¿cierto? Generalmente los que están en investigación, los biólogos, utilizan esta de la IV, pero en general en los artículos, en las farmacias, la que más se utiliza es la de la IUPAC. O sea, por ejemplo, el 2-ceto-4-aminopirimidina, 2-4-diceto-5-metilpirimidina, 2-4-diceto-pirimidina. Muy bien. Vamos ahora a pasar a las púricas. Ah, no, les di una mnemotecnia que me enseñó a mí un compañerito y que es muy fácil. Las pirimidicas son las pequeñitas, o sea, las que tienen un solo anillo. Entonces, KUT, ¿cierto? KUT, de pequeñito, es una mnemotecnia que me enseñaron y pues como ustedes a veces juegan con este tipo de cosas. Sin embargo, yo creo que les recomiendo, a mí me parecen muy tesos ustedes que se aprenden todo eso de memoria, yo no sería capaz. Lo que nosotros recomendamos es la estructura. Vamos a ver entonces ahora las bases púricas. Las bases púricas, entonces, están compuestas por un núcleo de purina. También se conocen como bases purínicas porque el núcleo central es la purina. Una purina está compuesta por un anillo de pirimidina como el que vimos y un anillo de imidazol que es este que vemos acá. Ahora, dentro del sistema de numeración, como les dije, puede ser utilizando el de la IV o el de la IUPAC, igualmente la forma de nomenclar. Y empezar la numeración en las bases púricas es diferente que en las pirimidina. Recuerden que en la púrica estábamos en el sentido de las manecillas del reloj. Aquí es en el, se empieza, uno, se empieza en el anillo de pirimidina. En el nitrógeno, el nitrógeno uno es este que tenemos a las 10 de la mañana, ¿cierto? Como el reloj, a las 10 de la mañana. Y se empieza en sentido contrario de las manecillas del reloj. De tal manera que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Después de que se termine, se llegue al carbono seis, se pasa al anillo de imidazol. Y ahí se sigue en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, siete, ocho y nueve. Olvide decirles una cosa muy importante. Voy a devolverme en las púricas y ya en las pirimidicas y lo vamos a ver también en las púricas. Porque la unión que van a hacer entre nucleótido y nucleótido va a ser por algunos de estos, pues, de estos residuos de las bases nitrogenadas. Y vamos a tener el nitrógeno que es el que va a estar unido al nucleosio. Bueno, entonces, dentro de las bases púricas, entonces tenemos la adenina y la guanina. O sea, las grandes, las que tienen dos anillos. Vamos a empezar con la adenina. Fíjense que la adenina, si vamos a la nomenclatura, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En la posición seis tiene un grupo amino, entonces se llama seis aminopurina. En el caso de la guanina, tenemos en la posición dos un grupo amino, en la posición seis un grupo ceto. Entonces, por la IVE sería dos, seis oxipurina. Por la IUPAC sería dos amino, seis cetopurina. Muy bien. En las púricas, perdón, en las pirimídicas, entonces el enlace se va a dar en el nitrógeno uno. En las púricas se va a dar por el nitrógeno nueve. Bueno, estas bases que acabamos de ver son bases que corresponden a los ácidos nucleicos que conforman el material genético. Pero, mencioné en la introducción que había otro tipo de nucleótidos que están en otras especies, que algunos, como veremos, son sintéticos, pero que están conformados por bases nitrogenadas. De hecho, hay unos que son bases nitrogenadas de adenina o de cada uno de los nucleótidos. Aquí tenemos, de ejemplo, dos tipos de ácidos nucleicos de adenina. Tenemos el N-metiladenina, que se encuentra en el DNA bacteriano, es natural. Y aquí tenemos el 6-mercaptupurina, que es un nucleótido de adenina sintético, producido en el laboratorio y que esto es muy importante porque muchos de estos nucleótidos es el fundamento de tratamientos para neoplasias, para cáncer, para enfermedades virales, bueno, etc. Miremos otro tipo de bases nitrogenadas que nosotros tenemos y que en el metabolismo, cuando nosotros metabolizamos ciertas sustancias o ciertas vías, podemos producir este tipo de bases nitrogenadas. ¿Cómo tenemos la hiposantina o la santina, cierto? No voy a referir los nombres de la IDU ni de la IUPAC. Ustedes, muchos de estos ya ustedes los conocen. Por ejemplo, las santinas es muy conocido cuando nos comemos unos deliciosos chocolates. Esas santinas se convierten en metilsantinas para nosotros poderlas metabolizar y degradar a nivel hepático. Tenemos parte del metabolismo de nucleótidos porque nosotros podemos producir nuestros nucleótidos. Una parte de los nucleótidos que tenemos vienen en la dieta, los consumimos en la dieta y otros nosotros producimos esos derivados del catabolismo de las bases de los ácidos nucleicos. Entre ellos están, por ejemplo, el ácido úrico. La cafeína, por ejemplo, también es muy conocido. Si ustedes miran la estructura, está compuesto. Mire que lo que ya acabamos de ver, podemos decir que estamos frente a estos compuestos que son bases nitrogenadas compuestos de anillos purínicos, ¿cierto? Donde está su anillo de pirimidina y su anillo inminazol. ¿Qué es lo que va a cambiar en cada uno de estos? Ah, pues los residuos que tengan. Miren que este tenemos, por ejemplo, tiene un solo grupo ceto. Aquí tenemos dos cetos. Si hiciéramos el ejercicio desde la parte de la estructura y del nombramiento, es el que ya con las indicaciones que le di en las otras, podríamos decir, mire que este tiene tres grupos ceto. La cafeína tiene dos grupos ceto y tres grupos metil. Bueno, muy bien. Miremos aquí los otros derivados o análogos de guanina, ¿cierto? Que los podemos encontrar, pues, en algunos virus, en algunas bacterias. También hacen parte, por ejemplo, del RNA de transferencia o como tenemos aquí el ganciclovir, ¿cierto? Que el aciclovir, el penciclovir y el loucavir, que son análogos sintéticos que han sido muy utilizados. Creo que casi todos, por ejemplo, hemos utilizado el aciclovir. Análogos de base, compuestos de bases nitrogenadas sintéticas que se utilizan para terapias antiderales. Básicamente, lo que, recuerden que la mayoría de virus, lo que hacen es que una vez entran a los organismos, utilizan la maquinaria nuestra, molecular, para reproducir su material genético. Generalmente, ellos son virus que están compuestos por proteínas, sea de RNA o de DNA, y utilizan la maquinaria. Entonces, cuando nosotros estamos poniendo este tipo de sustancias, lo que va a hacer es que va a inhibir la, es decir, el nucleótido que se va a colocar en esa replicación del material genético, va a inhibir la replicación y, por tanto, pues no se va a reproducir el virus. Tenemos también de cisteína, como la 5-metil-citocina, la 5-metil-hidroximetil-citocina. Los diuracilo, los diuracilo han sido muy utilizados en la parte tumoral. Recordemos que pueden ser nucleótidos que participen en los eventos que tienen que ver con el DNA, como es la replicación, pero también tenemos, y que funcionan muy bien, para los procesos neoplásicos, los nucleótidos que tienen que ver con la replicación, traducción, transcripción del DNA. Y uno de ellos es el uracilo. Entonces, como ustedes ven ahí, tenemos un uracilo que tiene un grupo ceto y una subre, como el tío uracilo, o, por ejemplo, este que es un dihidrouracilo que tiene dos grupos ceto. Miremos este que tiene un bromuracilo. Eso generalmente se utiliza para experimentos de laboratorio. El 5-fluorororacilo que se utiliza como medicamento antitumoral. Muy bien. Ya hemos visto hasta acá, entonces, cómo están compuestas químicamente esos nucleótidos, esos ácidos nucleicos. Vamos entonces a empezar a formar la estructura, cómo ellos se unen entre sí y van conformando moléculas más complejas que tienen grandes funciones como las funciones de los ácidos nucleicos de pasar la información de una generación a otra. Bien, entonces vamos a empezar con el nucleótido, vamos a formar el nucleótido que como ya vimos el nucleótido está conformado por el nucleócido, ¿cierto? ¿Ese nucleócido qué es entonces? Entonces es la base nitrogenada que ya vimos que pueden ser púricas o pirimídicas y se unen, hacen un enlace que se llama N-glicocídico. Dependiendo la base nitrogenada, ya vimos que se van a unir o por el nitrógeno N o en el nitrógeno 1N o en el nitrógeno 9 en las púricas. Entonces por ese enlace glicocídico se pega a la azúcar. Recordemos que el azúcar pueden ser o ribosas que tienen su dos prima, un H, o desoxirribosa, no tiene ese OH en la posición 2. Y al azúcar también, ah bueno, es importante decir que desde el punto de vista de la ribosa se va a pegar en el carbono 1 de la ribosa, se va a pegar la base nitrogenada. Y en el carbono 5 se van a pegar, se van a lanzar, se van a hacer los enlaces con los fosfatos. Aquí tengo, entonces tenemos lo que les mencionaba anteriormente, tenemos entonces el nucleócido purínico. Ese nucleócido entonces va a unirse en el carbono 1, se va a unir con el nitrógeno 9 de la base purínica. Quiero mencionarles algo que es de nomenclatura, pero que para quienes se vayan a dedicar a molecular o a las básicas va a ser muy importante. Dentro de las bases nitrogenadas, las bases nitrogenadas van a tener esa nomenclatura en la conformación de sus enlaces 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y la enumeración del carbohidrato va a ser con prima, o sea, 1 prima, 2 prima, 3 prima, 4 prima, 5 prima. Por eso más adelante vamos a ver que por ejemplo en un ácido desoxirribonucleico es 2 prima desoxipirimidina, por ejemplo. Bien, entonces, fíjense que aquí ya se va dando algo muy importante, ¿cierto? Tenemos este carbono 1 ocupado por la base nitrogenada, tanto en el, en, no importa si tenemos aquí un ribonucleico, un desoxirribonucleico. Y vamos a tener por aquí libre el 5 prima, que es en el que se van a unir los fosfatos. Fijémonos que en el pirimídico, el enlace glicocídico, ¿cierto? Se llama N-glicocídico porque se está uniendo por este nitrógeno con este carbohidrato, o sea, con un glúcido. Entonces, se hace el nitrógeno 1 con el carbono 1 de la ribosa. ¿Listo? Aquí viene algo que es muy importante porque entonces muchas veces en los libros, sobre todo en medicina, se utiliza indiscriminadamente los sufijos que se le colocan. Voy a hacer una aclaración de esto porque realmente, sobre todo para los que vayan a trabajar en la parte de oncología, eso va a ser muy importante. Bueno, entonces ya habíamos visto que de acuerdo a los nucleósidos, o sea, base nitrogenada más azúcar, base nitrogenada más azúcar, ¿cierto? Entonces, vamos a tener diferentes sufijos, ¿cierto? Cuando nosotros decimos adenina, guanina, citosina, timina, uracilo, estamos hablando de la base nitrogenada, ¿correcto? Pero, cuando le vamos, le estamos colocando a esa estructura, le ponemos el azúcar, entonces ya le vamos a poner un sufijo. Entonces, cuando tenemos entonces los nucleósidos purínicos o con purinas, le vamos a poner la terminación o osina. O sea, que si yo estoy diciendo adenosina, me estoy refiriendo nucleósido de adenina. Es decir, una estructura, un compuesto químico que va a estar constituido por un azúcar tipo ribosa y una base nitrogenada que es adenina. Entonces, así lo tenemos como adenosina y guanosina. Ahora, si esa base nitrogenada va a tener, no va a tener un OH, sino que tiene un H, o sea, que va a corresponder a nucleósidos de DNA, entonces, dos primas, ¿se acuerdan por qué dos primas? Porque lo tenemos en el azúcar, dos de oxi adenosina. Nos está diciendo que es un nucleótido, ojo que lo pregunto en el examen. Un nucleócido, nucleócido, o sea, una base nitrogenada más azúcar de DNA. ¿Listo? Porque la desoxi adenosina no puede estar en el RNA, o sea, en el ácido ribonucleico. Vamos a pasar con las pirimidinas. Con las pirimidinas pasan igual. Si yo tengo la base nitrogenada sola, se llama citosina timina uracil. Bien, entonces, en las pirimidinas la terminación va a ser idina. Entonces, aquí, la cisteína más el azúcar, la ribosa, entonces va a ser citidina, timidina y uridina. Entonces, aquí hay una pequeña diferencia con respecto a las nucleócidos pirimídicos. Acuérdida que los pirimídicos son los cus, los chiquiticos, los que tienen solo un anillito de pirimidina. Entonces, cuando tenemos nucleócidos de RNA, ¿cierto? Entonces, recordemos que en el RNA va a haber un cambio, ¿cierto? Y no vamos a tener timina y en el DNA no vamos a tener uracilo. Es decir, que los nucleócidos pirimídicos para el RNA son la citidina y la uridina, nucleócidos. Y los nucleócidos para el RNA son entonces la citidina y la timidina. Bueno, aquí les dejo, simplemente es anecdótico, es para mostrarles. Entonces, tiene, como les digo, intereses biológicos, de investigación, para aplicaciones industriales, para aplicaciones farmacológicas. Y entonces, el estudio de los nucleócidos, pues, o el uso de los nucleótidos ha sido muy útil. Y si hay una gran serie de estos, aquí vemos, entonces, por ejemplo, les traje como ejemplo la inocina, la puromicina, la arabinociladina, la pseudoridina, bueno, en fin. Aquí les tengo otros, bueno, aquí les voy a mostrar un nucleócido que hace parte de otros tipos de compuestos que tienen una gran función en nuestro organismo. Y son aquellos nucleócidos que hacen parte de coenzimas o compuestos que van a ser fundamentales para ese, para ese, esa, se me olvidó la palabra, pues, como, si me ayuda, profe. Esa dinámica, ese flujo de los compuestos nitrogenados dentro del organismo. Y otros tipos de compuestos, como, por ejemplo, los grupos metilados. Entonces, estas estructuras sirven para ayudarnos en ese flujo. Aquí tengo uno de los que yo pregunto en todos los exámenes, en todos los semestres, que es, por ejemplo, la S-adenosilmetionina, el SAM. Que es supremamente importante porque es el que se va a encargar de llevar ese grupo metil, donador de grupos metil, CH3, en muchos compuestos. Por ejemplo, nosotros sabemos la función tan importante que tiene en el metabolismo de la metionina, cuando la metionina pasa a homocisteína, allí se va a producir ese SAM, el S-adenosilmetionina. Que después, ese grupo metil que recibe, ese SAM, lo va a llevar a muchos otros compuestos para producir adrenalina, creatinina, melanina, bueno, una cantidad de precursores. Y cuando entrega ese grupo metil, esa metionina se va a convertir en homocisteína. Y ahí está entonces ese ciclo, flujo de conversión metionina y homocisteína. Entonces, déjenme les explico acá. Aquí tenemos el aminoácido de metionina, que es un aminoácido, es un aminoácido esencial, nosotros lo tenemos que consumir en la dieta. Y es de los aminoácidos que son azufrados, o sea, tiene este azuflado. Entonces, la metionina se va a unir al nucleócido de adenina, que está compuesto por adenina, o sea, una adenosina. Y este es el adenosil, que cuando se le une en su carbono seis prima, la metionina, a través del azufre, compone lo que se llama el S-adenosilmetionina. Y este compuestico va a ir y le va a llevar este grupo metilo a otros compuestos. Por eso se llama el, intervienen en el flujo de esta coencima como donadora de metilos. Pero tenemos otro tan importante como es la cobalamina, o la vitamina B12. Vamos a reconstruir esta estructura. Fíjense que nosotros aquí tenemos una porfirina, ¿cierto? Un anillo tetrapirrólico, ¿cierto? Que en su centro va a tener cobalamina. Esa cobalamina va a tener dos tipos de, va a tener, se le van a unir dos cosas. Por un lado tenemos un nucleócido. Ese nucleócido va a ser un nucleócido de adenina, o sea, adenosil, de exóxido, adenosil. Y aquí tiene la base nitrogenada de adenina más la azúcar que es de ribosa, ¿cierto? Se une a la coalamina. Y tenemos por otro lado, vamos a tener este, que es un dimetilbenzimidazol. Entonces, aquí vamos a tener esta estructura, que es otro derivado, ¿cierto? Y tenemos la, el, la ribosa. Entonces, esto es lo que va a conformar, entonces, el anillo de cobalamina, y acuérdense que a la cobalamina aquí se le pueden pegar varias cosas, ¿cierto? En este caso tenemos es este nucleócido, que es el desóxido de adenosil cobalamina. Pero recuerde que aquí en la cobalamina se le pueden pegar muchas otras cosas, ¿vale? Bien. Tenemos también lo que se llaman los análogos o inhibidores, ¿cierto? De transcriptasas, no voy a entrar en detalle en eso porque estamos en lo estructural. Pero, ¿qué es lo que usted tiene que entender y saber y comprender y hace parte de esta clase? Que cuando usted ve esta estructura, usted puede reconocer un nucleócido, ¿cierto? Ese nucleócido, en este caso, son nucleócidos de pirimidina, ¿cierto? Tiamina, citocina, bueno, aquí tenemos esta hiposantina. Vamos a pasar a otra partecita, vamos a unirle otra cosa más al nucleócido, que es el fosfato. Ya vimos que cuando ese nucleócido, o sea, la base de nitrógena, nada más el azúcar, se le pegan los fosfatos, entonces tenemos el nucleótido. Ya vimos entonces que dependiendo del OOH o la H que tengamos, ¿cierto? Bueno, H cuando se une, lo vemos más adelantito. Vamos a saber si ese nucleótido pertenece al DNA o al RNA, o en español se decía ADN y ARN. Entonces, a esos nucleócidos, cuando se les pega el primer fosfato, ya tenemos un nucleócido, base nitrogenada, ribosa, monofosfato. Si nosotros tenemos, decimos un nucleócido, monofosfato, estamos hablando de la terminología estructural general para decir que es un compuesto que está, que tiene, es una estructura que tiene una base nitrogenada, que tiene un azúcar, una ribosa, y que tiene un solo fosfato. Ahora, para que se dé estos, ese fosfato se va a poder pegar a ese nucleócido de monofosfato. Ojo, porque después le vamos a pegar por aquí, vamos a pegar también fosfatos, pero es ya cuando empecemos la parte de formar estructuras. Entonces, se va a unir este carbono 5 de la ribosa, se va a pegar con este ácido fosfórico, ¿cierto? Entonces, eso se va a hacer por un enlace fosfo-éster, ¿cierto? Recordemos que cuando se une un alcohol y un ácido, es un enlace éster. Entonces, por eso se llama un enlace, como en este caso, es el ácido fosfórico, entonces es fosfo-éster. Dependiendo la base nitrogenada que tenga, ya le damos el nombre específico al nucleócido monofosfato. Por ejemplo, aquí, supongamos que les tapo aquí eso, ¿cierto? Si sabemos que tiene en la posición 6' un grupo amino, sabemos que es una adenina. Pero, además, como tiene este OH, entonces es un nucleótido de adenina y como tiene el OH, pertenece al RNA. Entonces, es un adenosin monofosfato, adenosin monofosfato. Pero, si le faltara el OH, sería un desoxi-adenosin monofosfato. Bueno, vamos a pegarle ahora otro fosfato. Ya vimos antes, cuando empezamos a ver los fosfatos, que entre fosfato y fosfato se hace un enlace fosfo-anídrido. ¿Listo? Pero, entonces, ¿cómo nos va a quedar el nucleócido? Es un nucleócido difosfato, porque tiene dos fosfatos. Muy importante esto acá, recordar que tanto este enlace como el siguiente que vamos a hacer son de alta energía. Y eso va a tener implicaciones energéticas. Miren que ya nos estamos aproximando a ver un nucleótido, un mono, un monómero que puede llegar a ser portador o a producir energía. Ya vamos a ver por qué. Entonces, aquí vamos a, para qué vamos entrenando en cómo construir la estructura. Entonces, tenemos aquí un nucleócido que está compuesto por una base nitrogenada púrica. O sea, la pirimidina más el imidazol tiene un grupo amino en su posición 6, entonces es una admina. Las purinas se unen por el enlace 9 al carbono 1' de la ribosa. Si tenemos el OH, cierto, es un nucleócido que va a pertenecer al RNA, a los ácidos ribonucleicos. Pero además tenemos que tiene dos fosfatos. Entonces, este nucleócido, el nombre sería, si es del RNA, es un adenosine difosfato, porque tiene dos fosfatos. Adenosine por la adenina, el nucleócido, más el azúcar. Pero, si no tuviera el OH, entonces sería un deoxiadenosine dinucleótide. Y vamos entonces a pasar a unirle. Aquí vamos a hacer otro enlace fosfoanídrido, cierto. Y conformamos entonces un nucleócido, base nitrogenada, más ribosa. Es un nucleócido con tres fosfatos, entonces se llama nucleócido trifosfato. Ojo con esto que es muy importante. Entonces, este fosfato, entonces tenemos el fosfato alfa, beta y gamma. Los enlaces que hay entre el alfa y beta, y el beta y gamma, son muy energéticos. ¿Por qué esta molécula puede ser tan energética? Porque cuando se rompe el enlace, libera la energía. Entonces, por eso, este nucleótido, los nucleótidos trifosfato, cuando rompen ese enlace, liberan esa energía. Profesor, ¿Usted está por ahí? No está bien claro. Es que me gustaría que pusiéramos un poquito de eso, porque usted habla eso muy bonito ahí. Y es la cuestión de que, es decir, no sabemos todavía por qué la evolución escogió, o sea, por qué es el ATP y no los otros. Sí, correcto. No, pero eso es cierto, todavía no se sabe. Hay distintas hipótesis, pero no se sabe exactamente por qué la evolución seleccionó los nucleócidos de adenina para hacer la transferencia energética. Porque cualquiera de los otros, nucleócidos trifosfato, cualquiera de los otros, tiene la misma cantidad de energía en esos dos enlaces que usted está mencionando. Pero en todos los sistemas vivos que conocemos, siempre es el ATP el que funciona como el transmisor más importante. Pero usted lo acaba de decir, no existe, pues, certeza absoluta porque solamente hay una hipótesis. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Profesor. Bueno. Bueno. No sé si lo que yo quiero comentar alguna otra cosita. No, no, todo está muy claro, no está bien, muy claro, muy bien. Entonces, los nucleócidos monofosfato, ¿cierto? Ya lo vimos, lo va a pasar rápidamente porque creo que fue suficiente ilustración, pero eso lo tiene que tener usted en cuenta. A ver, ¿cómo les digo? De pronto cuando ustedes, ustedes como médicos generales, como ortopedistas, no sé qué, hay ciertos tipos de especialidades que, pues, dicen nucleótido, nucleócido, pues, o sea, eso no va a cambiar el tratamiento del paciente, pues, o sea, no sé, profe, ayúdeme con eso. Pero, es decir, hay ciertas aplicaciones de medicina donde ese nombre estructural no sería dramático, o como lo digo, hombre, profe, me enrede ahí. Pues, lo que quiero decir es que quienes se vayan a dedicar a cualquier parte de la medicina que sea funcional y que tenga que ver con estos tratamientos o farmacológicos, ahí es, y es muy importante que usted tenga muy claro la diferencia que hay entre un nucleótido y un nucleócido, si es de RNA o de ENA, ¿cierto? Porque es diferente el tratamiento, un tratamiento viral a un tratamiento neoplásico, ¿cierto? Ahora, como estamos en una bioquímica estructural, aquí sí importa la estructura. O sea, no es lo mismo decir un nucleótido monofosfato, ¿cierto? Un nucleócido monofosfato de RNA o de DNA, o sea, un ribonucleótido o un desoxinucleótido, ¿cierto? Bueno, pero para que resumamos acá en eso, lo que tenemos que decir es que lo que va a diferenciar esos nucleótidos o ribonucleótidos de exonucleótidos es, por un lado, las bases nitrogenadas. ¿Por qué? Porque ya vimos que en el RNA no hay timina, hay uracilo. Entonces, si vemos una secuencia donde hay uracilo, ya tenemos que saber que es RNA. Si tenemos una secuencia donde no hay uracilo, pero sí hay timina, sabemos que es un RNA. Si tenemos un solo fosfato en su posición 5', sabemos que es un monofosfato, un nucleócido monofosfato. Y así sucesivamente si tiene 2 difosfato, nucleócido difosfato, 3 nucleócido trifosfato. Esto lo digo porque en los libros de bioquímica para medicina indiscriminadamente lo utilizan y con muchos errores. Lo voy a preguntar en el examen. Bueno, ya vamos a empezar a... Acuérdese, perdón, una cosita. Ya vimos que se unían por este lado, por el 9, por el 1 o por el 9, en el carbono 1' y en el 5' de la ribosa. Y aquí vimos cómo ellos se pegan dos compuestos que hacen un monómero. Mono es 1, merunidad es un monómero. Pero vamos a empezar a formar un polímero porque el DNA o los ácidos nucleicos no son monómeros, son polímeros. Vamos a empezarlo a construir. Entonces, ay, pero aquí hay una cosa que es muy importante tenerla clara para lo que voy a hablar más adelante con respecto a las aplicaciones que han sido muy utilizadas porque esos ácidos nucleicos son los que le van a dar la característica, esos nucleótidos le van a dar la característica al ácido nucleico. Entonces, usted puede obtener esos nucleótidos o nucleósidos rompiendo alguno de los enlaces, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un nucleótido, la base nitrogenada, el azúcar y el fosfato. Si nosotros le hacemos una hidrólisis ácida, ¿cierto? Lo que se va a romper es el enlace glicocídico, es decir, se va a romper, o sea, se va a separar la base nitrogenada del azúcar, acuérdate que se une por el nitrógeno de la base nitrogenada y el carbono de la ribosa. Y si yo a esta ribosa con fosfato le hago una hidrólisis alcalina, entonces se va a romper el enlace fosfoéster, ¿cierto? Y me queda el azúcar y el fosfato. Vamos a hacerlo por otra manera. Esto lo van a entender porque cuando hable de las propiedades de los ácidos nucleicos, vamos a entender que con hacer cambios físicos o químicos podemos romper el DNA, ¿cierto? O incluso romper esos monólogos. Entonces, tenemos el nucleótido, base nitrogenada, azúcar y fosfato. Si yo le aplico una hidrólisis alcalina, lo que me va a romper es el enlace fosfoéster y va a quedar el fosfato con la base, con el nucleócido. Entonces, que el nucleócido es la base nitrogenada más la ribosa. Y si a esa base nitrogenada le hago la hidrólisis ácida, entonces rompo el enlace glicocídico y queda la base nitrogenada del azúcar. Entonces, usted piensa, oye, yo a mí como médico, ¿para qué me importa eso? Pues eso es muy importante porque eso es lo que usted le va a permitir, de acuerdo a su profesión, con esos conceptos básicos, jugar para posiblemente, cuando usted sea investigador o científico, tenga una idea, empiece por lo más básico que es la estructura y la conformación, cómo usted puede modular para la generación de nuevos tratamientos, medicamentos, terapias, etc. Y eso va a ser muy importante para poder entender lo que más adelante les voy a hablar. Bueno, también vamos a ver lo que se llaman los nucleótidos cíclicos, que cumplen un papel fundamental en las vías moleculares, vías de señalización, en las cascadas que tenemos en toda nuestra maquinaria celular y molecular. Pero que además esos nucleótidos cíclicos nos van a ayudar a entender y por eso están aquí como una introducción para que unamos, por ejemplo, estos dos nucleótidos a través de la ribosa. Entonces, recuerden que habíamos visto que a un nucleócido, cuando se le unía el fosfato por el cinco prima, quedaba como un nucleótido al que se le podían pegar otros fosfatos. Es decir, que una parte del fosfato tiene la posibilidad de unirse, hacer un enlace, hacer un enlace con otro compuesto. En el caso de los cíclicos, lo va a hacer específicamente con el mismo nucleótido. Entonces, aquí tenemos el nucleócido monofosfato. El mismo fosfato va a ser un enlace con el OH del tres prima, del carbono tres prima de la ribosa. Como hay un enlace éster acá y otro enlace éster acá, se llama un enlace fosfodiéster. Fosfodiéster. Y ese enlace fosfodiéster compone uno de los nucleótidos cíclicos más... Bueno, voy a decir una palabra más importante, pero es que acuerden que en biología, en bioquímica, no hay el más importante, no. Eso depende del contexto. Pero que tiene un protagonismo en muchas, como les digo, vías de señalización, encascadas, etc. Lo mismo el nucleótido cíclico de guanina. Y entonces, este enlace fosfodiéster con un nucleótido de adenina es lo que llamamos el famoso AMP cíclico, que ha servido para tantas investigaciones y tiene una gran utilidad. Miremos el nombrecito aquí para que repasemos. Mire que nos está diciendo, es un 3-5-fosfato, porque no son dos fosfatos. El mismo fosfato tiene un enlace éster en el 5-prima del carbono de la ribosa y en el 3-prima de la ribosa. Y se cicló. Por eso se llama 3-5-fosfato cíclico de adenosina o AMP cíclico. Pero también lo tenemos de guanina. Es el mismo nucleócido, pero de guanina. O sea, una guanina, porque es el nucleócido que tiene un fosfato. El fosfato tiene un enlace aquí, éster, otro éster acá. Entonces, un enlace fosfodiéster. Y entonces, diéster no, perdón. Ah, no, sí, sí, sí. Porque es de dos enlaces de éster. Y está entonces el nucleócido cíclico, el GMP cíclico, que también se utiliza. Bueno. Y vamos entonces, vamos a, con esta diapositiva acá vamos a entrarnos a cómo se va a ir complejizando estos nucleótidos para formar estructuras muy complejas. Muy complejas, que es lo que han permitido la vida en la evolución. Porque la naturaleza y la evolución escogió este tipo de estructuras como una especie de biblioteca o una especie de repositorio de información que de manera efectiva se puede, por un lado, transmitir de generación en generación, pero por otro lado, hacer una serie de cambios que va a permitir, por un lado, mejorar las condiciones de ese sistema, pero además perpetuarlo. Pero no sé si estoy muy filosófica, qué pena. No, está bien, no está bien, está bien. Entonces, bueno, resulta que ya habíamos visto la parte cíclica, pero independientemente podríamos colocarle un fosfato. Este ya ustedes reconocen es un nucleócido adenina, o sea, una adenosina. Le podríamos poner entonces un fosfato en el 5 prima, y esto es muy importante. Póngale un asterisco ahí quien está viendo la clase y está tomando nota. Muy importante. Entonces, tiene un fosfato en el 5 prima. Ah, bueno, ¿y por qué es tan importante? Porque estructuras proteicas de actividad enzimática van a reconocer cuando hay un fosfato en el 3 prima o en el 5 prima. Eso es muy importante. Entonces, aquí vemos uno, entonces, un tipo de fosfato que está, es un enlace éster, fosfoéster, en el 5 prima. Pero también vemos que aquí se puede hacer un enlace fosfoéster en el 3 prima. Es decir, hay dos lugares donde pueden haber fosfatos. Y eso es muy importante porque me puede hacer que esa estructura como esta, que es un monómero, o sea, una sola unidad con dos fosfatos, esta es una adenosina o adenosina, 3,5 bifosfato, ¿cierto? Nos está diciendo que es un nucleón, es una estructura que tiene una base nitrogenada, una ribosa y dos fosfatos, y es un monómero. Pero, lo interesante de esto es que esto puede dar pie a que se convierta de monómero a un dimonómero. No existe pues, pero en este caso sería un dinucleócido o un dinucleócido polifosfato. Es decir, miremos acá que tenemos un nucleócido que tiene su fosfato y tenemos que se puede unir a otro nucleócido a través de uniones de fosfato. Sea que cualquiera de los dos, ¿cierto?, tenga, sea un fosfato o dos fosfatos, se unen por ese enlace y queda un nucleócido con polifosfato. En este caso vamos a tener aquí un compuesto que va a tener dos nucleócidos, ¿cierto? Vamos para adelante. Pues resulta que eso nos da pie a hablar sobre otras estructuras complejas que contienen nucleótidos y que tienen una gran función en nuestros sistemas biológicos. Y específicamente dentro de procesos bioquímicos. Aquí tenemos uno de ellos es, por ejemplo, el mononucleótido de flavina, ¿cierto?, que básicamente va a tener aquí la dimetil isoaxolacina o la flavina, ¿cierto? Y aquí va a estar unida una ribosa y un fosfato, ¿cierto? Este es el mononucleótido de flavina, que muchas veces lo hemos visto o lo mencionamos nosotros cuando vamos a la parte de bioquímica metabólica. O tenemos el conocido FAD, ¿cierto? Flavin, adenín, nucleótido, ¿cierto? Donde va a estar compuesto por esa flavina, por esa ribosa y por un nucleócido, ¿cierto? En este caso es de adenina, ¿cierto? Muy bien, tenemos otros como es la nicotinamida. Entonces, en este caso vamos a tener un nucleócido de adenina, un nucleócido de nicotinamina, ¿cierto? Y eso es lo que nos va a dar el, o lo que, o como va a estar estructuralmente conformado el NAD, ¿cierto? Y tenemos aquí lo que es el NADP, o sea, el, la nicotinamida dinucleótido, donde va a estar formado por un nucleócido de adenina, uno de nicotinamida, ¿cierto? Y ese es el NADP. Y ese queso lo hablamos muchísimas veces dentro de las coenzimas que son derivadas, que sus precursores son las vitaminas que nosotros consumimos y que ellos nos van a dar o van a producir esas coenzimas que son tan importantes, en, 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 por ejemplo, en, 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 pues en muchos metabolitos. Otra de ellas, por ejemplo, es la coenzima A, ¿cierto? Miren, aquí no voy a entrar en detalles de esto, pero suficientemente han conocido ustedes la coenzima A. Bueno, vamos a empezar a partir de acá, otra parte de la clase, donde vamos a empezar a formar una estructura más compleja, donde vamos a tener unos polímeros, es decir, unas estructuras que van a estar compuestas por varias unidades y que es lo que nos da, lo que normalmente llamamos y como es el nombre, los nombres primeros que utilice como son los ácidos nucleicos. Esos ácidos nucleicos o esa secuencia de nucleótidos van a formar lo que se llama la estructura primaria de los ácidos nucleicos. Esa estructura primaria de ácidos nucleicos pueden ser tanto de RNA como de DNA y son primarios porque son lineales y no hacen, por un lado, configuraciones entre ellos mismos, entre la misma molécula con su estructura primaria, ni interactúa con otras moléculas de su misma composición, pues de su misma composición, entre comillas, pero pues análogos o complementarios. Y entonces vamos a empezar con la estructura primaria. A ver, la estructura primaria de esos ácidos nucleicos va a estar compuesto por una secuencia de nucleótidos en los cuales van a tener las siguientes características. Van a tener un extremo 5' ya sabemos por qué se llama así, porque es el fosfato que está unido en el carbono 5' del nucleótido. Acuérdate que el nucleótido es base de nitrogena, ribosa y fosfato. Esta es una manera química que se utiliza en biología molecular. No la tienen que aprender ni saber. Bueno, entonces, en ese extremo, en uno de los extremos que queda libre, ¿cierto?, o extremo terminal, en el carbono 5' está el fosfato. Y en el otro extremo está un OH, y es el extremo 3' que tiene un OH. Bueno, la otra característica que tiene es que tiene una secuencia de bases nitrogenadas que tienen a exposición los residuos que vimos en la base nitrogenada. Entonces, eso va a depender si es una adenina, que va a tener un grupo amino, o si es ceto, o, pues, o sea, las pirimininas que tienen ceto, o amina, o ceto y amina, ¿cierto? Pero, esas nucleótidos no van a estar unidos a otros. Eso es lo que llamamos la estructura primaria. Es decir, que va a estar conformada por un azúcar, un fosfato, una base nitrogenada, azúcar, fosfato, base nitrogenada, etc. Esa base nitrogenada, ¿cómo se va a unir? Entonces, entre nucleótido y nucleótido, o sea, esto que estamos viendo acá, entre nucleótido y nucleótido, va a estar unido por un fosfato, por un enlace fosfodiéster, un enlace, dos enlaces en el fosfato diéster, y las bases nitrogenadas van a estar libres, ¿cierto? Cuando se une ese enlace fosfodiéster, eso va a ser independiente de que el nucleócido sea, o un nucleócido, un ribonucleócido, o un desoxinucleócido, o un ribonucleócido. Porque recuerde que el que va a definir eso es el H o OH que tenga el carbono 2', ¿cierto? Eso es lo que nos va a definir si es un núcleo o una estructura primaria de DNA o de RNA. Bien. Pasemos a la siguiente. Y eso es lo que da entonces paso o dio paso a los polinucleótidos. Es decir, el DNA y el RNA son polímeros compuestos de polinucleótidos, polivarios nucleótidos, ya sabemos qué es. Entonces, resulta que esa secuencia, y que es muy importante, pues aquí no estamos en biología molecular, pero para los procesos de biología molecular, es decir, los procesos de replicación, de transcripción y traducción, esta secuencia y la batería de enzimas que tenemos van a reconocer estos fosfatos y estas secuencias que nos van a decir cuál es el sentido de la cadena de ese polímero. De otro lado nos va a decir qué tipo de cadena es, porque ahorita estamos, aquí estamos en una estructura primaria, sencilla, simple, pero sabemos que la molécula de DNA es una cadena doble. Bueno, pero ahorita vamos a ver eso. Entonces, cuando yo estoy hablando de una cadena 5'3', por ejemplo, yo aquí ya viendo esto sé que es una cadena, lo que se llama la cadena líder, o la que tiene la información, y la que sigue, que es su complementaria, complementaria, que es casi igual, pero va a tener los nucleótidos complementarios, esa va a tener un sentido 3'5'. Eso no se lo tiene que aprender aquí, porque eso es de biología molecular, pero es para que ustedes lo encuentren dentro de un contexto. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque cuando ustedes van a recibir, como les voy a mostrar más adelante, ustedes reciben un resultado de molécula, le van a decir que la mutación o la variante genética está en tal parte del DNA 5'3'. Entonces, usted va a saber en cuál tipo de, se supone que debería saber en cuál tipo de cadena es que está la variante genética. Entonces, esa estructura de DNA, que es una polinucleotidica, que está en sentido 5'3', que está unida entre nucleótidos y nucleótidos por enlaces fosfodiéster, también puede formar otro tipo de estructuras. Vamos a entrar en ellas. Para entrar entonces en las estructuras secundarias, tenemos varias formas de tipos de estructuras secundarias. Una de ellas y la que más conocemos es la que da origen a los ácidos nucleicos. Esas estructuras secundarias van a estar conformadas por polímeros que tienen una constitución, una conformación química muy parecida, pero que va a tener unas particularidades que van a permitir que las dos cadenas o los dos polímeros se unan. Y estamos hablando, esto representa dos cadenas de ácidos nucleicos. Aquí en este momento no podemos saber si es de RNA o de NA, porque no estoy viendo si esto está H o H, dos prima en la ribosa. Pero sí podemos decir cuál es la líder o la principal, que este es cinco prima, tres prima. Recuerde que cuando estamos hablando estamos diciendo que en un extremo, este es el extremo inicial donde hay un fosfato y este es el extremo terminal donde hay un OH. ¿Cierto? Muy bien. Pero entonces, para que se unan a ellos, se van a unir la unión entre las dos cadenas que conforman la cadena secundaria va a ser a través de los nucleótidos. Y aquí viene una cosa fundamental y es que esos nucleótidos se van a unir a través de sus bases nitrogenadas. Entonces, miremos cómo aquí la base nitrogenada vamos a tener una parte del anillo de purina, ¿cierto? Se va a unir un nitrógeno con el nitrógeno, a través de un hidrógeno, por puentes de hidrógeno, de otra base nitrogenada de su cadena complementaria. Mire que ellos tienen que tener un complemento para poder hacer esos puentes de hidrógeno. Aquí tenemos uno. Y el otro lo va a hacer entre el grupo amino de la base nitrogenada y el grupo ceto de esa base nitrogenada. Por eso, la adenina se puede unir complementariamente en el DNA, en el ácido nucleico, ahí sí podemos definir si es una estructura de, o sea, con respecto a las bases nitrogenadas, si es de DNA o RNA. ¿Por qué sabemos que esto es de DNA? Pues porque no hay uracil, ¿no? ¿Cierto? Si no tiene, si tiene uracil o sería una molécula de RNA. Bueno, entonces, tiene que tener específicamente, fíjese que estereo, estereo químicamente, estereo significa espacio. O sea, en el espacio no podría unirse, por ejemplo, una adenina con una citosina o una adenina con una guanina porque no tendría cómo hacer que encajaran esos dos puentes de hidrógeno. Miremos la de la guanina. En la guanina, aquí tenemos el nucleócido, este es el anillo de pirimidina con el imidazol de la purina, ¿cierto? Entonces, aquí tiene el grupo ceto y tiene el grupo amino, ¿cierto? Y tenemos la citosina que va a estar compuesta por otro grupo ceto y otro grupo, y un grupo metil. Sí, amino, perdón. Y entonces, se va a unir el grupo ceto de la guanina con el grupo metil, aquí hace un puente hidrógeno, hace otro puente de hidrógeno entre estos dos nitrógenos, entre el nitrógeno 3 y el nitrógeno 2, acuérdate que lo volteamos, ¿cierto? Y luego va a ser entre el grupo ceto del nitrógeno 2 con el 3D de la purina. Entonces, aquí podemos entender por qué entre adenina y guanina existe un doble enlace y entre la guanina y la citosina hay tres enlaces. Y esto tiene profundas implicaciones a nivel de de las uniones y de las fuerzas y de la complejidad que tiene separar estas dos cadenas de DNA porque es mucho más fácil romper esos puentes de hidrógeno, esas partes donde haya secuencias o abundancias de nucleótidos de adenina timina que de guanina citosina porque aquí hay dos puentes de hidrógeno y aquí hay tres puentes de hidrógeno. Pues resulta que en la medida en que se van haciendo esas uniones como eso tiene una es decir tiene un espacio eso no está desorganizadamente ni al azar porque recuerden que esto aquí es una escritura pero eso está en el espacio tridimensional realmente lo que está representando aquí es la interacción que hay entre nitrógeno hidrógeno, nitrógeno y carbono ¿cierto? y así sucesivamente entonces al irse enlazando lo que va haciendo es que va haciendo una torsión en la molécula secundaria y eso es lo que va a dar pie a una de las cosas que más me fascina estudiar a mí pero es por hobby que es la topología del DNA esa esa parte estructural topográfica del DNA la topología del DNA esas torsiones y configuraciones que se van dando se va a dar básicamente por un lado porque tenemos una estructura doble que al irse uniendo entre nucleótido y nucleótido más la unión que hay entre base nitrogenada y base nitrogenada en cada una de las cadenas da esto que se llama la topología del DNA y eso hace como cuando usted envuelve coge una correa o un cordón y lo empieza a envolver en sí mismo al irlo envolviendo ¿cierto? eso se va apretando y entonces va a dar por eso en la estructura secundaria del DNA tenemos entonces que al hacer esas torsiones y esas vueltas que permitan esa conformación entonces vamos a tener un surco menor y un surco mayor entonces entre surco y surco ¿cierto? hay aproximadamente tres puntos perdón perdón no vamos a empezar para yo no enredarlos ¿qué distancia hay entre nucleótido y nucleótido? entre un nucleótido y nucleótido hay 3.4 astro es decir 0.34 nanómetros ¿cierto? entre base nitrogenada y base nitrogenada ¿sí? de otro lado vamos a tener que entre una vuelta y otra entre esta y esta hay 10 nucleótidos ¿cierto? o sea que eso corresponde aproximadamente a 35.4 astro aproximadamente porque no son 10 nucleótidos exactos sino que son 10.4 por eso da 35.4 astro entre el surco mayor y el surco menor hay 10 nucleótidos es decir 10 pares de nucleótidos 10 pares de bases ¿cierto? de bases nitrogenadas y la conformación de el surco mayor y el surco menor va a estar dado porque el surco menor tiene aproximadamente 12 astro y el surco mayor 22 astro y entonces ustedes pensarán ¿cómo? ¿qué es eso? ¿what? como dicen ustedes los jóvenes pues fíjense que eso es súper bonito porque esa estructura que da es propia para que ahí se acomoden algunas proteínas de actividad enzimática o algunos lectores como vamos a ver más adelante como es el RNA o el ribosoma ¿cierto? entonces eso todo va a conformar un andamiaje químico que va a permitir que usted y yo estemos acá bueno entonces dentro de esa estructura secundaria ¿cierto? existen no voy a entrar en detalle pero va a depender como ya vimos que va a depender de la cantidad de nucleótidos y de los nucleótidos que tenga entonces vamos a ver que ah bueno antes de pasar a eso como esos enlaces químicos que se dan son los que van a mantener esa topología es decir esa topología esa conformación secundaria de la doble hélice va a estar dada por los puentes de hidrógeno ¿cierto? esos puentes de hidrógenos que se da entre nucleótido y nucleótido por las las fuerzas que se van a dar entre nucleótido y nucleótido por los enlaces fosfodiéster pero además hay una cosa que es muy importante aquí nosotros por cuestiones didácticas y para poder entender damos esta estructura desnuda pero en los sistemas biológicos ellos están rodeados de agua es una concha llena o sea está rodeada de agua ¿cierto? hay unas interacciones que se van a hacer con el agua entonces esas estructuras esos surcos de DNA es decir la distancia que hay entre los surcos menores y los surcos mayores ¿cierto? van a cambiar las distancias y eso es lo que va a dar conformación a otros tipos de DNA ¿cierto? entonces el DNA tipo A tipo B ¿cierto? mientras más torsión es más complejo pero además ustedes se preguntarán ¿y para qué necesitamos esa torsión? porque si nosotros cogiéramos el DNA como estructura primaria y lo elongáramos serían metros entonces por un lado pues no cabría en la célula en ese espaciecito hablando desde el punto de vista espacial pero además de eso porque la constitución química recuerden que nosotros tenemos en el material genético cantidad de enzimas que van a poder digerir reconocen esas esos DNA y RNA o sea DNA asas y de RNA asas que lo que van a hacer es que van a digerir van a cortar y van a convertir esas secuencias primarias o esos esos ácidos nucleicos en monómeros y se van a reciclar este es un pues un detalle que es muy moleculero y lo va a pasar de alto porque eso va a depender de cómo está sobre un plano la base nitrogenada pero y qué es lo que da a esto cierto entonces los modelos que más conocemos en los sistemas vivos entonces es el DNA A el DNA B y el DNA Z tenemos otro tipo de conformaciones secundarias que va a darse por lo que se llaman las secuencias palindrómicas entonces las secuencias palindrómicas son aquellas que tienen una secuencia de nucleótidos que es igual cierto sea en su cadena complementaria o en su misma cadena como lo vemos acá fíjense que aquí tenemos una una secuencia de timina timina de mina guanina y la tenemos igualmente en el en la mismo sentido cierto en las mismas nucleótidos en otro sentido es como decir como decir ay se me olvidó una palabra que sea palindrómica bueno y tenemos otras que son lo que se llaman repeticiones en espejo es decir que la repetición la estructura tiene la misma secuencia pero en complementación recuerdan cuando nos hablaba el profesor en las imágenes especulares cuando en las imágenes de espejo cuando uno pone la mano en el espejo cierto o nuestras dos manos esas esas manos están son como repeticiones en espejo pero que sucede que no es exactamente si usted pone su mano derecha sobre su mano izquierda no es igual usted la tiene que superponer cierto que es lo que llamamos esas estructuras en espejo entonces así se da en la secuencia y eso a que da origen pues da origen a que dentro de los mismos ácidos nucleicos se den esas conformaciones y esas conformaciones sirven para empaquetar o para formar estructuras que le den funcionalidad a la a la molécula mira que aquí tenemos un palíndromo es decir nosotros tenemos aquí TG CG AT cierto y aquí tenemos AT AT CG 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 ay no me he perdido bueno pero lo que quiero decir es que cuando se pegan cierto fíjese que hacen una estructura y esa estructura en los nucleicos se llama la estructura de harping o de gancho de pelo cierto entonces que tenemos tenemos unas que no se pueden unir porque no tienen complementaridad pero estas que tienen su complementación pueden hacer puentes de hidrógeno entonces se une una porción y otras pues no se van a poder unir veámoslo acá entonces esto va a dar por ejemplo tenemos partes como vamos a ver más adelante donde entonces dan por ejemplo lo que se llama uniones cruciformes y tenemos estas estructuras tan complejas donde van a tener palindrómicas secuencias palindrómicas y repeticiones en espejo y esto puede dar puede dar o dar origen a estructuras que incluso pueden ser de de triple enlace eso es muy importante sobre todo en algunos microorganismos como bacterias y virus pero además de eso vamos a pasar a otra parte que está relacionado con lo anterior que es el super enrollamiento del DNA porque eso es lo que va a permitir que esa doble hélice se empaque y puede hacer su función que ya hemos hablado con suficiente ilustración como transmite la información de una generación a otra y lo más sencillo que podemos ver nosotros es por ejemplo los DNA básicamente podríamos decir que hay dos tipos de DNA que son o no tipos sino que formas de DNA tenemos unos DNA como los nuestros y en especies superiores que son DNA lineales que se cierran como en los telómeros por las secuencias que acabamos de ver como secuencias palindrómicas o secuencias en espejo pero tenemos otro tipo de DNA como el DNA mitocondrial o el DNA de bacterias o de algunos virus que no son lineales sino que son circulares covalentemente cerrados incluso son dobles circulares y covalentemente cerrados ese es el caso por ejemplo del DNA mitocondrial el DNA mitocondrial es circular y es cerrado recuerden la teoría simbiótica del DNA mitocondrial pero dentro de ellos mismos incluso en otras especies sobre todos los cromosomas son cromosomas que son circulares que se super enrollan entre ellos y tienen batería enzimáticas que les ayudan a romper esos enlaces o ese círculo covalentemente cerrado y eso porque lo tenemos que saber nosotros porque eso tiene muchas implicaciones para nosotros conocer investigar generar terapias o alternativas conociendo los mecanismos biológicos y que nos han permitido describir las funciones y mecanismos biológicos y celulares haciendo manejo de la estructura de estos ácidos nucleicos bueno esto lo dejo simplemente ahí para que pues quiera adentrar un poquito más no entra dentro del curso dentro del examen bueno resulta que entonces esa estructura del DNA o de los ácidos nucleicos y que nosotros utilizamos en el laboratorio sea por centrifugación o sea por electroporesis o por algún medio para conocer cómo está esa estructura de DNA de ácidos nucleicos esas estructuras van a estar determinadas por su su enrollamiento cierto de acuerdo a la complejidad como está su estructura pueden migrar en una matriz de separación cierto y entonces pueden entrar entre las matrices de en las diferentes técnicas de separación como por ejemplo la electroporesis que depende de su forma de su carga y de su tamaño y lo mismo en centrifugación claro que en centrifugación ahí no es por la carga cierto bueno voy a pasar esto brevemente voy a pasar entonces a la estructura tridimensional el DNA no tiene una estructura tridimensional una estructura terciaria como o cuaternaria como lo hablamos en las proteínas sino que básicamente tenemos su estructura primaria y secundaria y su relación con otras con otros compuestos como RNA o proteínas aquí en este momento vamos a ver la estructura tridimensional del RNA porque el RNA por su función y por lo que hace tiene unos supervigilantes en la célula que lo detectan y es las RNA como lo hemos visto en otros cursos sabemos que hoy en día eso es lo que ha servido para esos pequeños RNA por ejemplo de interferencia que son utilizados para como tratamiento pero ese RNA entonces resulta que por esas múltiples formas que puede tener en su misma estructura tridimensional ya les voy a mostrar una foto grande es decir que tenga algunas secuencias que sean simples o primarias otras que hagan bucles bucles que pueden ser sencillos porque es en una sola cadena de uno o varios nucleótidos como lo vemos acá pueden ser lupas internas de varios nucleótidos pueden ser lo que es de pinzas de pelo cierto que pueden ser en una sola de las cadenas o varias cadenas cierto y eso entonces hace eso esa estructura tridimensional nos lleva a los cuatro tipos de RNA que son reconocidos recordemos que los RNA son los que están compuestos por ácidos ribonucleicos que significan que los nucleócidos en su posición dos primas tienen OH no son desoxis sino ribonucleóticos entonces son cuatro tipos el primer tipo que vamos a ver es entonces el conocido RNA mensajero o ARN no sé profe usted que dirá traté de buscarlo para esta clase pero no fui capaz de detectarlo porque ya parecería que sí se está traduciendo al español RNA y DNA no sé más pero siempre se ha dicho DNA y RNA pero es posible pues que ya este hablándose de ARN y ADN pero lo que no ha visto siempre es que en el lenguaje pues técnico es DNA y RNA sí pues yo yo traté como de buscar esto aquí y la verdad les digo que no pude encontrar porque o sea lo que es como que usted cuando lee por ejemplo eso es como una sigla internacional entonces si usted lee en chino en mandarín en árabe en persa cierto RNA DNA aparece porque se convirtió como una sigla normal ahora yo no sé si por esa nueva como se dice ese nuevo pues ese como están promoviendo los artículos y las la ciencia en español o sea en los diferentes idiomas yo no sé no sé pero no pude encontrar y yo estoy viendo que en casi todo todo lo que sea en español ya utilizan es como es RNA y DNA ¿cómo es? ah no ADN y ARN porque yo me lo sé yo soy de la vida bueno chicos eso ya les queda a ustedes ustedes son las nuevas generaciones bueno entonces tenemos el RNA o ARN mensajero ¿cuál es ese? pues es aquel que va a estar en los procesos de replicación de la del DNA es decir el dogma central cuando pasamos de una información de DNA que es el que lleva la información y lo vamos a convertir en moléculas que son funcionales en proteínas entonces tenemos este RNA que nos va a llevar la información ¿cierto? es el que nos va a codificar las secuencias de aminoácidos y es el que se llama el RNA mensajero es el que lleva la información donde va a incluir ya en nucleótidos de uracino ¿cierto? tiene la misma secuencia lo copia del DNA pero tiene nucleótidos de uracino tenemos también otro tipo que es el RNA o ARN de transferencia ¿cierto? que son los que va a llevar entonces ese RNA va a estar en los ribosomas y durante pues en el proceso de traducción y es lo que va a permitir que se vaya a unir aminoácido a aminoácido para formar los polímeros de proteínas bueno aquí tenemos por ejemplo lo que les decía de estas estructuras que se van haciendo en estos tipos de RNA que van haciendo diferentes formas de las que hemos ido hablando ¿cierto? ay bueno no sé pero ah no es que aquí me faltó esto perdón 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 bueno y tenemos entonces el RNA ribosomal ¿cierto? el RNA ribosomal que sabemos que va a actuar con ese RNA mensajero en ese proceso de traducción y tenemos los RNA pequeños o los pues ahí está traducido pero son los SMRNA ¿cierto? los RNA pequeños que pueden ser nucleares o pueden ser de interferencia que sabemos que están siendo muy utilizados pues hoy en día para diferentes fines bueno y por último voy a hablar sobre el empaquetamiento del DNA el empaquetamiento del DNA es fundamental para que las especies perpetúen su información y pues no se estiman ¿cierto? es decir que toda la información que está en el DNA que se transfiere de generación a generación ¿cierto? va a llevar esa esa todo ese ese remanente informático químico que luego se va a convertir en algo funcional me encanta esta siempre voy a traer esto esta estas fotografías porque me parecen muy bonitas ¿cierto? es una célula en interfase ¿cierto? entonces ¿qué sucede? dependiendo el estado del ciclo celular nosotros vamos a poder ver ese material genético en sus diferentes formas desde el punto de vista de aplicación para ustedes como médicos es muy importante entender eso porque nosotros generalmente por ejemplo quienes ya hayan visto hematología o estén más adelante cuando nosotros vemos los diferentes tipos de células por ejemplo los linfocitos los neutrópilos ¿cierto? ahí tenemos el DNA dependiendo el tipo de célula ese DNA está condensado ¿cierto? pero ese DNA para poder pasar la información a la siguiente generación entonces tiene que desempaquetarse y empezar los procesos moleculares aquí vemos por ejemplo esto es una cromatina de un núcleo de célula eucariota esto es una foto de la vida real ¿cierto? no es un dibujito es de la vida real donde tenemos nucleosomas ¿cierto? que van formando esa cadena y esto es el preámbulo para decirles que para nosotros poder tener ese DNA no lo podemos simplemente como lo podemos tener o lo hacemos quien hemos trabajado con ácidos nucleicos en el laboratorio en la célula no está simplemente en una bolsa de agua llena libre al azar no ella está envuelta en unas proteínas vamos a ver entonces cómo se empaqueta ese DNA para que efectivamente por un lado esté empaquetado pero por otro lado esté protegido de toda esa cantidad de sustancias de químicos de factores físico químicos que tenemos en una célula que pueden averiar ese DNA tanto es que los estudios que se han hecho en epigenética es decir factores externos como tóxicos radiación rayos ultravioleta bueno en fin cierto es decir todo lo que conlleva la epigenética lleva a hacer cambios incluso en ciertos estadios como está conformado el DNA que no permiten que hagan por ejemplo un empaquetamiento adecuado entonces tenemos que esa molécula cada DNA largo longitudinal primario cierto se tiene que super enrollar y en que se va a enrollar pues no se enrolla solamente en sí mismo sino que va a formar lo que se llaman los nucleosomas y esos nucleosomas van a estar compuestos por varias proteínas entre ellas las histonas entonces cada histona cierto cada histona o cada nucleosoma va a estar conformada por estas proteínas de acá cierto y ahí va a super va a dar una vuelta y va a unirse a las histidinas que seguidamente se van a ir super enrollando se van a unir entre van a hacer una interacción entre proteínas de las histonas cierto y van a formar unas fibras que van a dar como resultado los cromosomas esos cromosomas recordemos que es tan importante son tan importantes o no importantes si son no que son la la el rasgo genético desde los ácidos nucleicos que va a ser característico de cada especie cierto hay especies que tienen dos cromosomas nosotros tenemos 23 cromosomas cierto y tenemos cromosomas autosómicos y cromosomas sexuales tenemos dos que son sexuales que son el X y el Y para los machos y el XX para las hembras resulta que en todas las células nuestras son autosómicas es decir que ellas pasan por diferentes fases del ciclo celular cierto y lo que hace es que una célula da origen a dos células hijas cierto es decir que lo que se tiene que hacer es duplicar ese DNA cierto aquí pues no vamos a ver las las fases de la porque esto no es de biología y entonces esto es por ejemplo de célula la 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 mitosis de cebolla que la deben haber conocido en sus primeros cursos de biología de la célula cierto y aquí están las diferentes fases anafase telofase cierto en el celo etc pero aquí están los cromosomas lo que hace es que luego de que está duplicado este dna se llevan cada grupo de cromosomas para la célula correspondiente como lo vemos acá bien esos cromosomas entonces van a van a estar conformados por dos cromátides dos cromátides y cada cromátide va a tener una hebra de doble cadena de dna cierto esas cromátides van a venir una del papá y una de la mamá pero en los procesos de embriogénesis o cuando se está formando ese individuo hay unos intercambios entre esas cromátides que llevan a que nosotros seamos diferentes de los progenitores desde el punto de vista aplicativo para ustedes tenemos el cariotipo que es como el mapa o el mapeo de los cromosomas humanos nosotros como lo mencioné tenemos 23 cromosomas 22 autosomas cromicos y un par que son sexuales entonces por ejemplo y traigo a colación ahorita que está pues con todo esto de género y todas las cuestiones que es lo último que nos dice la ciencia mire cuando usted nace independiente de que por ejemplo eclosione o no eclosione por ejemplo en los machos los genitales cierto porque tenemos algunas condiciones biológicas que tienen por ejemplo tienen atrofiado o el pene o bueno en fin no están bien definidos sus órganos sexuales pero cuando le hacemos un cariotipo a ese individuo ese individuo va a tener un cariotipo que si el cariotipo en este cromosoma sexual tiene x y es un macho es un macho así después se convierta se cambia hormonalmente se haga sus cirugías en sus celas si se le hace un cariotipo va a tener x y y va a ser un macho y en cualquier especie de nosotros pues de los superiores que tenga incluso en plantas pues hay machos y hembras ¿cierto? x y es macho y si hay dos x son hembras ¿cierto? entonces cuando hay cambios genéticos en estas en estos cromosomas en estos 22 cromosomas decimos que son enfermedades autosómicas y cuando están en cualquiera de estos en el x o en el y decimos que son o ligadas al x o ligadas al y pero les les comento una cosa y resulta que a veces por errores podemos tener que falte un pedacito de alguna parte del cromosoma y entonces tenemos una delesión por ejemplo una que es conocida la delesión del cromosoma nuevo o tenemos otros que nace que el individuo en vez de tener dos dos cromosomas 21 tiene tres que es lo que se llama trisomía del cromosoma 21 o sea el síndrome del y lo que les quiero decir es que en los últimos estudios que se han hecho por ejemplo para el envejecimiento y que no solamente es en los cromosomas sexuales ni en los otros cromosomas se puede dar lo que se llama el mosaicismo es decir que es un mosaicismo que usted hace un cariotipo cierto y de diferentes o tejidos o en un mismo cultivo algunas células por ejemplo pierden el y eso se da más en hombres que en mujeres cierto pero se pierde el y pero no quiere decir que la persona deje de ser macho no lo que se sabe eso es que por ejemplo eso está relacionado con la enfermedad cardiovascular pero cierto a medida que va envejeciendo la persona tiene tenemos porque somos todos los que nos envejecemos todos nos envejecemos tenemos más mosaicismo ahí yo estoy hablando de uno dramático que tiene que ver y que ya está asociado como le digo enfermedad cardiovascular con el x y que sea más en los por eso sea mayor enfermedad cardiovascular en los hombres que las mujeres pero también y porque se pierden unas partes que están acá en el y son como 50 genes en cambio en el x son como 800 pero también puedas ver mosaicismo en otros cromosomas y ahí eso se da mucho sobre todo cuando las personas tienen un cáncer y han han sido pasadas a múltiples radiaciones a quimioterapias entonces cuando les hacen cariotipos aparecen mosaicismos que quieren decir esos mosaicismos que en un cariotipo en una de las celulitas apareció así pero en otra aparece una de lesión del 10 yo no sé qué tantos porcentajes de células con el mosaicismo de lesión 10 10 del cromosoma 10 eso era un pequeño ejemplo dentro de las aplicaciones dentro de las aplicaciones y esto pues lo digo porque eso es lo que les toca a ustedes y está muy vigente cierto entonces utilizando las características físico químicas del DNA de los ácidos nucleicos entonces lo que podemos hacer es desnaturalizar y aquí viene un concepto importante que es lo que se llama la temperatura milting la temperatura milting es la temperatura en la que se unen o podemos separar las cadenas de DNA y eso va a depender del número de la cantidad de nucleótidos de guanina y citosina que tenga entonces eso puede hacer que cuando usted por ejemplo como vimos aquí a unas temperaturas muy altas más o menos bueno realmente desde 72 pero más o menos casi a los 80 grados centígrados cierto se separan las cadenas de DNA es decir se rompen los puentes de hidrógeno mire esta es una fotografía como a medida que se va aumentando la temperatura se van separando y quedan unas porciones simples y otras en forma de doble entonces aquí vemos como al separarlo cierto podríamos separar por temperaturas esas dos cadenas en la medida en que bajemos las cadenas se pueden asociar entre las dos cadenas o entre ellas mismas y eso fue lo que dio origen a una técnica que ya todos conocemos que es la PCR o reacción en cadena de la polimerasa con el COVID ya hasta el papá la mamá el abuelito el tendero todo el mundo conoce que le hicieron la PCR para la reacción en cadena de polimerasa esa técnica es una una técnica que permite escoger una parte del material genético porque como está un poquito ¿cierto? nosotros para estas técnicas macroscópicas que nosotros hasta ahora tenemos no tenemos la posibilidad de verlo de tocarlo de mirarlo ¿cierto? entonces lo que se hace es una parte del DNA escogerla y reproducirlo de tal manera que con varias metodologías podamos verlo y eso es lo que se llama la reacción en cadena de la polimerasa entonces ¿qué hace? Karen Muellis lo que hizo fue que él encontró que eso antes se hacía en la década de los 60 y los principios de los 70 o de los 70 perdón ay mentira ah sí 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 lo hacían ¿cómo? con baños marías con diferentes temperaturas pero Karen Muellis en la década de los 80 encontró que colocando una RNA una DNA polimerasa ¿cierto? podía polimerizar el DNA es decir una DNA que colocara estos nucleótidos acá y para escoger el lugar que quería que se multiplicara cogía lo que se llama unos cebadores o primer unas pequeñas secuencias de DNA que se pegan entonces aplicando esto de las temperaturas se baja una temperatura en la cual se unan estos esta secuencia y de esa manera se ubica el lugar del DNA de interés y con la polimerasa ¿cierto? entonces se emite los nucleótidos lo primero que se utilizó cuando ya se utilizaron las máquinas de PCR un momento yo miro una cosita que no que se siga grabando sí porque hubo hay como un flash ya vamos a terminar entonces ya utilizaron una polimerasa que estaba termos acuáticos de las de las de los termales y entonces todo eso en un cóctel lo pusieron le pusieron todos los químicos los nucleótidos los primeros o sea lo que localizaba la cadena de DNA y entonces en esa máquina que se llaman los termodocicladores lo que hace es que eso a una gran velocidad baja y sube temperatura de tal manera que por procedimientos físicos temperatura pero además los químicos que se le echaban bases ácidos etcétera los compuestos los buffers todo eso que le echamos a ese cóctel o a esa mezcla y lo que teníamos como resultado es lo siguiente entonces con los primers se ubicaba el DNA y luego se multiplicaba de tal manera que por una electroforesis en cualquiera de sus metodologías quiero decir que sigue vigente esto entonces o sea los geles de agarosa siguen siendo vigentes se puede mirar esas pequeñas secuencias que uno no puede aquí lo que estamos viendo es lo que como se hacía antiguamente lo que se llamaba el secuenciamiento del DNA por Sanger cierto que había varias metodologías y entonces de esa manera por ejemplo chicos a mí me tocó yo hacía mis secuencias entonces para saber cómo era la secuencia yo cogía unas fotitos así y empezaba pero les digo que todavía en la ciencia y pueden ver en la revista Nature que se siguen publicando esto se sigue haciendo hoy en día ya tenemos técnicas más avanzadas pero siguen siendo acopladas o sea por ejemplo no hay nada que supere por ejemplo a la PCR a la reacción en cadena de polimerasa aunque ya está la LNS secuencia de siguiente generación la de Sanger sigue siendo vigente que es lo que como hacen esa secuencia hoy en día pues simplemente se colocan los primer colocan las unidades que son los nucleótidos hoy en día ya tenemos a esos nucleótidos se les ponen unos nucleótidos con 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 algunas químicos que tienen colores y luego va a ser detectado por por un pues un detector de de esos colores y eso se pasa pues al computador y estas son las secuencias pueden revisar cualquier revista y todavía seguimos viendo esto bien y eso dio entonces origen a las pruebas moleculares todas estas que vemos acá siguen siendo vigentes los polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción que usan las enzimas de restricción los SNIP o polimorfismos de nucleótidos simples que son los que han dado el origen a a la medicina de precisión o medicina personalizada por eso ya no se llama mutación sino variante genética siguen siendo ofreciéndose en los primer específicos para cierto tipo de enfermedades todavía se siguen los microarray que simplemente es una tecnología donde se ponen secuencias y es como pescar que tú tienes ahí esto está siendo muy útil que es lo que se llama prueba amplificada de múltiple ligación que es para ciertos grupos o una enfermedad específica la que ustedes tienen y van a tener cada día más que la secuencia de siguiente generación que es una unión de biotecnología o sea la PCR todo lo que tiene que ver con el ácido nucleico más los adelantos con bioinformática entonces la secuencia que se encuentra en ese DNA con algoritmos matemáticos informáticos se detectan las mutaciones que tiene eso tiene sus pros y sus contras pero es lo que se está utilizando yo Natalia Mesa bioquímica genitista tengo 53 años un trabajo en enfermedades huérfanas pero yo para estos países todavía recomiendo que se mande en un paciente a hacer secuencia del DNA total por Sanger ¿por qué? porque las mutaciones o valientes genéticas de nuestro país todavía no están en las bases de datos y eso como resultado nos dan variantes de significado incierto o sea lo que se llaman los Bush de la sigla en inglés variable de significado incierto también tenemos una no es un poquito costosa y creo que por eso no se ha difundido mucho como prestación de servicio pero que sigue siendo muy útil que es real-time PCR ¿cierto? que es PCR acoplado a la expresión genética de esta manera podemos medir expresión genética y realmente es muy útil bueno aquí les dejo los ejemplitos de que son los RFLP los NSG y les pongo un ejemplo de lo que es el resultado que a ustedes les van a esto es lo que ustedes van a tener en su día a día fíjense que aquí le están diciendo aquí le están diciendo una hematocromatosis ya usted que vio la clase con el profesor debería saber que esto es una mutación de un cambio de cisterina en la posición 282 por una tirosina y estas otras dos mutaciones que pueden ser heterocigotas con esta o para que sea la hematocromatosis es un cambio de cisterina en la posición 63 por un ácido aspartico y una serina en la posición 65 por una cisterina esto es lo que les está llegando a ustedes aquí tenemos entonces por ejemplo en esta paciente entonces que le está diciendo a usted le está diciendo que tiene una variante genética en el cromosoma 3 en el genoma es esta la posición a veces trae rs que es la secuencia pues con senso cierto y le está diciendo que hay un cambio de una timina por una de una adenina por una timina pero esa adenina y esa timina está en el DNA copia acuérdense que vimos que había una hebra que era la líder o la molde y tenemos una copia complementaria la mutación que tiene este individuo es en la DNA no en la líder sino en la copia o no en la molde entonces en la posición del gen en la posición 717 el cambio de timina por adenina que hace un cambio en la proteína de cisteína en la posición 239 por un codón de parada ojo porque depende el laboratorio algunos laboratorios ponen este asterisco para decir codón de parada y otros o X y otros ponen para decir codón de parada X o el asterisco usted tiene que leer todo lo que está abajo que es todo esto que les mostré ahí bueno profe he terminado preguntas dudas listo listo Natalia muy bien muy bien perfecto y y y y